Yo tengo unos amigos y me gusta la tristeza Que estamos desde la viada, que las viene helada Estamos desde la viada, que las viene helada Estamos desde la viada, hoy hasta el domingo Y todos vamos a las calladas, todas las fines de semana Bueno, si no, es que les gusta la base Estamos desde la viada, hoy hasta el domingo Estamos desde la viada, hoy hasta el domingo Y todos vamos a las calladas, todas las fines de semana Estamos desde la viada, hoy hasta el domingo Y todos vamos a las calladas, todas las fines de semana Y todos vamos a las calladas, todas las fines de semana Y todos vamos a las calladas, todas las fines de semana Y todos vamos a las calladas, todas las fines de semana